Aquí suena 92.7, qué buenas señores y señores, nos encontramos desde el MGM Grand en Las Vegas, Nevada y aquí mismo tenemos a Lucas Matisse. Bienvenido compadre, ¿cómo estás hombre? Muchas gracias, bueno, contento de estar nuevamente aquí por pelear. Eso es todo. ¿De qué parte del mundo eres? Soy de Chubut, Argentina, de la parte de abajo, Argentina, del sur. ¿Ya cuántos años llevas como peleador? De los 11 años, tengo 34. ¿Qué cosa? Un par de años, sí. Oye, ¿qué te motivó? ¿Qué te motivó para entrarle a los golpes? Sí, mi familia, mi papá es boxeador, mi tío es boxeador, fue boxeador. Y bueno, después empezaron mis hermanos, empecé yo, mi hermana es boxeadora, mi mamá hizo una pelea, así que mi cuñado es boxeador, el hermano Narváez, el campeón del mundo, así que nada, tenía que ser boxeador. Sí, sí, ya, ya. No me quedó otra. Volteabas para donde quiera y ahí tenías el box. Unas vendas, sí, unas vendas, un guante, así que nada, acá estamos muy contentos igual por esta vida de boxeador. La verdad que nada, he conocido muchas partes del mundo, he conocido gente muy linda, así que nada, muy contento. ¡Qué padre, qué padre! Háblanos acerca de tus victorias. Sí, bueno, tengo 40 peleas, tengo 4 perdidas, he peleado con los mejores, las 140 libras, ahora estoy subiendo a 147, pero nada, muy contento, ¿no? Muy contento de volver siempre a Estados Unidos, que para nosotros los argentinos es muy importante llegar aquí y volver nuevamente. Esta creo que es mi 7 o 8 peleas que vengo acá, así que nada, muy contento. ¿Tú radicas en Estados Unidos o allá en Argentina? No, 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 yo radico en Argentina, soy de allá, vengo únicamente para mis peleas. Bueno, ahora hace 6 semanas que estoy aquí en Indio, estuve concentrando con Joel Díaz, así que nada. Yo tengo una pregunta y esa es una duda que siempre yo la he tenido. Fíjate que así como yo veo a veces a los futbolistas que resienten en cierto momento el cambio de clima o la altura, ¿también afecta a los boxeadores? Sí, sí, a veces sí, por ahí el cambio de clima, sí, yo en Argentina ahora estamos en invierno, acá estamos en verano. Sí, sí, mucho. Mucho calor, así que sí, por ahí sí, o si tenés altura, una altura muy elevada seguramente te va a faltar el aire, así que sí, a veces sí, cambia un poco bastante a lo que venimos nosotros. Exacto. ¿Con quién te vas a enfrentar? Contra Emanuel Taylor, un boxeador americano. Bien. ¿Antes ya te has encontrado con él la primera vez? Esa es la primera vez que nos encontramos, yo no peleó hace un año y seis meses creo, así que nada, muy contento. ¿Estás nervioso frente a él? No, no, muy tranquilo, la verdad que bueno, ya tengo muchas peleas, muchas experiencias, he venido muchas veces a Estados Unidos, he peleado con boxeadores muy grandes, los mejores de mi categoría, así que seguro, seguramente un poco de nervios por todo esto, ¿no? Pero no, tranquilo igual. Sí, bueno. Estudias me imagino, ¿no? ¿Cuáles son los golpes, cuáles son los detalles que él tiene para poderte defender en el momento? Sí, sí, seguro. No soy mucho de mirar videos y de mirarlos, pero sí, algunos videos vimos, sabemos cómo se mueve, cómo pelea, así que sí, de ahí más o menos sacamos cómo podemos pelear, cómo entrar, cómo salir, cómo esquivar algunos golpes, qué buenos que tiene él. ¿Tú has pensado en quién va a ser el próximo rival? ¿Alguno que le tengas ganas de partirle el queso? Sí, bueno, siempre yo hace dos años peleé con Dani García, que es uno de los mejores, me ganó, tuve una fractura de pómulo en esa pelea, venía bien, pero bueno, me tuve el accidente ese, así que nada, siempre le pedí la revancha, nunca me la quiso dar, estábamos en 140, ahora subí a 147, así que bueno, ahora lo estoy buscando de vuelta. Sí, 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 que no se esconda. Que no se esconda, acá estamos buscándolo, así que nada, es una pelea muy personal para mí, porque en esa vez que peleamos venía muy bien, y de un codazo se me partió el pómulo, así que ahí cambió la pelea, pero la llevé muy bien, terminé los dos cerrados peleando como siempre, y ahora lo estoy buscando, estoy buscando esa pelea que es muy importante para mí en lo personal. Sí, 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 como que es para limpiar el orgullo, ¿no? Claro, seguramente, sé que sí, es un tremendo boxeador, es muy respetado en el ambiente de boxeo, así que, pero bueno, estoy buscando eso igual. Lucas Matisse, pues todo el éxito del mundo para este sábado, que ya se aproxima, de verdad, algún mensaje que quieras dejarle a toda la comunidad mexicana y a tus paisanos que están aquí. Sí, sí, seguro, seguro, no, muchas gracias, mandarle un saludo a todos los mexicanos, que son muchos los que me vinieron a apoyar también, lo que me escriben a través de las redes sociales, la verdad que mucho cariño, mucho respeto que me tienen, igualmente para mi Argentina, que igual están ansiosos de verme pelear, y un saludo para todos, para todos los latinos. ¿Cuáles son tus redes sociales para seguirte? Instagram, uso, lucamatisse29. Ok, excelente, excelente. Ahí te vamos a seguir, eso, ni duda cabe. Señoras y señores, aquí en 92.7, qué buena la máquina. Lucas Matisse, gracias, gracias a ti. Gracias.